Vamos a iniciar el sol de su sueño. ¿Todo su sueño? Es... Un recuerdo. Y me come. Venme. Hoy, cuando no se recuerdo, no puedo decirlo de ti. No hay que ir a los amantes. Yo iba a ser dos meses. ¿Cuánto? ¿Cuánto es maturero? Estorcula y a cagarte. Perfecto. Cuando uno no está en las nubes de su sueño, venía en la espera que te vuelve a tomar la espera. Abandoné la espera. No parece que hay rivales de las marcas y las que te parecen a la justicia. Aquí, con la justicia, te encuentras. Una mujer histérica, salida de un psiquiátrico, lanzando injuriosas acusaciones procure de un muro con el atentón. No te os mire, ¿quién te creería? Casi, dos, tres. ¡Criatura, monstruosa! ¡Tanta maldad tendrá su castigo! Conviene olvidar el dolor, tu encorcer lo ves. Angustioso, pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. En nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, esta es la propuesta de la vida, toda la vida.